Buenas tardes, mi nombre es Marco Rengifo, tengo 17 años de edad y estudio actualmente el quinto año de ciencia. Estoy aquí en la academia haciendo el casting porque me apasiona mucho la actuación desde pequeño y tuve la oportunidad de estudiarla también. Mi objetivo como ser humano es ser cada vez más humilde y poder quedar aquí en el casting para lograr mi sueño que he tenido desde pequeño y darle un proyecto que es como el sueño que he tenido siempre. Espérate por mí, muchas gracias.